Sur TV vive tu televisión Sur TV vive tu televisión Sur TV vive tu televisión Sur TV en Facebook Live Es muy bonito Mira que bonita se ve la de la página No me había fijado en ese efecto tan padre Así de que la página Oh estamos en Twitter también También en Twitter Sur TV Guerrero en Twitter Oh mira Para que vean que estamos bien actualizados Sobre todo en asuntos de redes sociales Como siempre Este el número para este Para mensajes de texto Setenta y cuatro cuarenta y uno Cuarenta y siete cuarenta y siete seis cuatro Y el número de aquí Es el uno ochenta y ocho Es que no se me... Treinta y siete Ahí está mira Uno ochenta y ocho Treinta y siete seis dos Para llamadas al público en vivo Y a todo color Desde aquí Desde el faccionamiento Condesa En el hermoso puerto de Acapulco Uy Que padre Que bonito se oye Hermoso y glorioso puerto de Acapulco Como Acapulco No hay dos La verdad que sí Ayer me estaban diciendo Tú de donde... No, yo de allá no soy De donde yo nací no soy Porque yo me críe aquí Y ya tengo Chilate en las ven Perdón, eh Perdón Gracias, gracias Salud No, es un gripón loco Muchas gracias Es que Allá nos quejábamos De que estábamos sudando Y aquí parece polo norte Todos ensueterados Nos vemos bien bonitos ¿Tienes llamada, hermanito? Ajá, gracias Sí, miren Quiero saber De mi esposo De su salud de él Si es este Que se va a liberar con médico Si la va a curar un médico O es cosa que le hicieron mala Es lo que quiero saber De su salud de él Ok Sí, permítame por favor Ajá Ok Sí, él es del Él es de octubre De corpión Bueno, aparte que el señor Es bien berrinchudo ¿Es berrinchudo? Sí Bien berrinchudo el señor Ajá Es lo que quiero saber De él De su enfermedad Que tiene ¿Su dolencia de qué es? De los De las riñones ¿De qué es? No dice Su dolencia Marca en la legión Lumbar En la parte de aquí De la cintura Está enfermo De El doctor no sabe Que tiene Uno El doctor no sabe Que tiene Aquí me está marcando Falsa enfermedad Energías Y un dolor Bastante fuerte De lo que es De la cintura Para abajo Este Le impiden Los movimientos Y decaído También el señor No marca De vías urinarias Marca de otro tipo De cosas Haga que lo chequen Energéticamente Porque físicamente No me marca Que tenga Algo Así que pues Chequelo por favor Ay Iris Anda en Puebla Traeme unos camotes Manita No seas mala Verdad Que nos traiga Unos así Esos destabores Así chiquitos Tan sabrosos Que están Gracias Iris Pobrecita Puro trabajo Y trabajo Y trabajo Gracias manita El cafecito Supuestamente Mañana Pero No sé Ah En dos semanas Dice aquí Yo me fui a Acapulco De vacaciones No No este No No quiero más Luego me preguntan ¿Dónde vas a ir de vacaciones? Acapulco ¿Verdad? Hay mucha gente Que no conoce Acapulco Y quisieran venir Y ni se mueren Con las ganas De conocerlos Y nosotros aquí Lo tenemos Y no lo aprovechamos Llamada así Muchas gracias Yo le quiero hacer En tu experiencia En salud Y no hay amor Muchas gracias Sí A por ello la bendiga Muchas gracias A ver Permítame En salud Bueno Hay cosas Que dice aquí En tu casa No has arreglado Empezando Por algunas cosas Filosas No sé Si tengas Algunos picos Algo que Tenga peligro De que puedan Picar a alguien O O cortarlo En dinero Pues marca Que estás peleando Ahí con alguien Por un dinero Que te deben Esperemos Que te lo den Y en amor Vamos a ver Tú eres la que No quieres El amor Dice aquí Porque el amor Está ahí En tu casa Y me marca Cerco energético A veces Nosotros mismos Nos bloqueamos Este Hay que ver Por qué Está eso Ya más Un dinero De amor Aparte Don Sabino Saludos Payola Ay gracias Don Sabino Ay Dios mío Ya lo considero Mi tío Don Sabino A ver En salud Bueno Un problema De articulaciones Un problema De dolor De rodillas Hay que descansar También No todo en la vida Es chamba Y este Y pues también Un poquito ahí De este De Como que baja De energía Pero es por lo mismo El calorón Que he estado haciendo ¿Verdad? Qué horrible calorón Hizo ayer Y ni siquiera llovió ¿Verdad? Ni va a llover Por la canícula En dinero A ver No hay que pelear Por dinero Si usted va a prestar Algo Préstelo de corazón Nada de que Alguien le está pidiendo Para un viaje Y no tiene dinero Pues dígale Que no tiene dinero Ahorita Para el viaje Para que no le estén Diciendo de cosas ¿Verdad? Pero En amor Me marca que Si van a un viaje También Hay que hacerlo Todos de corazón Pero Nada Ya no estén peleando Pues Ay Cómo es el dinero ¿Verdad? Para todo se necesita Y da un coraje Cuando anda uno así Llamadas Buenas tardes Quisiera saber Si me van a dar un dinero Que estoy tramitando A la Fuerza Y va para el Ejército Si me van a dar dinero O no Porque me hace falta Un papel Si se lo van a dar A ver Déjame ver No mueva nada Porque No me marca Que se lo vayan A dar Muchas veces Les he dicho Que paga el que quiere No el que tiene Si la persona Quisiera pagarle Ya le hubiera pagado Desde hace Uf Mucho 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 más Incluso Incluso Ya le ha hecho Ha dicho Cosas Y decretos Como para que Usted ya no la moleste Pero este Híjole Si está tremenda Esta cosa Porque Es feo Porque la gente Sabe Cómo se gana El dinero Pero a veces No saben Lo que tiene Uno que hacer Que está Uno a veces Hasta sin comer O sin dormir O sin descansar Para tener un dinerito Y que te pidan Prestado Y te digan Ay tal lado Pues no No me marca Que se lo dé Pronto Y es más No marca Ni una parte Ya más Buenas tardes Buenas tardes Quiero saber Si a mi esposo Le van a pagar Un dinero Que le deben Ay Dios mío A todo el mundo Le deben dinero A ver Yo también quiero saber Con contratiempos Pues no le van a pagar Todo Pero si la Mayor parte Este Bendito sea Dios Que sí Y pues marca Que tenga Un poquito De paciencia Yo creo Que como Entre el día Veinte Y veintisiete Ya marca Ese dinero Con usted Ya no le Haga tanto Porque Ok Es bonito Que se lo paguen Todo ¿Verdad? Pero Aunque sea De lo perdido Lo que aparezca ¿No? Porque Le van a tardar En pagar La otra parte Pero lo bueno Es que le van a pagar Te pido Me digas De mi salud Dinero y amor Dios te bendiga Muchas gracias Bendigo tu Cristo Vamos a ver En salud Dinero Y amor Vamos a ver Salud Bueno Hay que cuidarse La presión arterial Eso sí Hay que cuidárselo Mucho Y sobre todo Con la familia ¿No? Estar mucho más Con la familia Cuidándolos Que no lo estén Regañando Si está enfermo De algo Que no te estén Regañando No dejes que te regañen Porque marca también Del estómago Manito Como quien quiera Quien quiera que seas Hombre o mujer Marca un trabajo En cosas de amor Y de dinero No sé si te has sentido Mal del estómago Pero marca un problema Ahí de Dolor de estómago Falta de sueño Problemas de vías urinarias Y este Y palpitaciones Mucho cuidado con eso Porque mira Te marca En tu mera Mera casa del amor Un trabajo De separación Ay Dios mío Llamada Sí Buenas tardes Lo que pasa es Que solicite un préstamo Quiero saber Si me lo van a autorizar Si no para ya dejar De estar dando vueltas Exactamente Tiene mucha razón A ver Vamos a ver Si le van a dar el préstamo Vamos a ver Yo creo que necesitas Cambiar de institución Porque Ahí no marca No marca que te vayan a dar Este El préstamo Marca incluso Que tendrías que Meter algo ahí Como para Como que tienes buró Algo así Te van a decir No marca que te lo den A ver Porfa Dime si mi suegra Y mi cuñada Cuando me trastearon la casa Me robaron algo Por favor Vamos a ver Ay que gente tan metona Pues fíjate que no Porque Les da Como mellito Como mellito Que sepan que tienes Que tienen algo tuyo No fíjate que no Quizá Vieron algo ahí en tu casa Que no les gustó Como todo lo tienes en orden Y lo mejor lo tienes guardado Que es tus energías Y tu corazón Eso no te lo pueden robar hija No te preocupes A ver Dice aquí Lluvia de bendiciones Vamos a ver Quiero saber de mi salud Dinero y amor Gracias A ver salud Bueno Cuidado con Lo que son los dolores de cabeza Caminos cerrados En el dinero Marcan chismes A ver A ver Y En el amor Marca prosperidad O sea que está marcando bien En el amor A ver Dos, tres, seis, siete Nomás que Dile a tu amor Que no se enoje tanto Porque Eso de andarlos contentando Es medio aburrido A mi no me gusta eso De andar contentando a nadie Por mi que se Ya vayan por un tubo de media A ver Dice aquí Perdón Perdón Javi Buenas tardes Señorita Yo les quiero saber Si le van a pagar a mi mamá El Afore De mi papá Ya que nos hacen falta Papeles Y no Para ayudar a dar vueltas Hoy todo mundo Que bárbaro Todo mundo Si, si se lo dan Si no crees que vas a llegar Y ya Te lo van a dar También tiene su chiste Todo eso Hay que sufrirle Dice el chiste Para sufrir hay que merecer Y también hay que dar vueltas Tu papá tampoco dejó Las cosas bien arregladas Por eso les digo De que dejen las cosas Este Como se llama Este En orden Buenas tardes Señora Yolanda Presté dinero hace cinco meses Quiero saber si me lo pagarán Por cierto Excelente programa Muchas gracias Vamos a ver Si se lo pagarán A ver Marca Cambio 1, 2, 4, 5, 6, 7 Si, si te lo van a pagar Y la mayor parte también O sea Te van a buscar Porque Estas son personas Muy este Muy cumplidas Es raro que No te hayan pagado Es porque de verdad No han podido Ya Ahora sí No es que está bien dura La gripa Sí Salud Dinero Y en el amor Con mucho gusto Ay Dios mío Como es el salud Ay Dios mío Tomarse sus medicinas Como debe de ser Porque luego Las personas Nada más le recetan Las medicinas Y están Ay Luego me lo tomo No me gusta tomar medicina Como yo que me gusta Mejor que me inyecten Y rápido Así no tengo que andar Tomando nada En eso sí hay que ver Si toma medicina Lo tome muy bien A ver A ver En dinero Uy Tiene trabajo de Salación en el dinero 2, 4, 5, 6 Y en amor Bueno Al menos tiene amor Oiga Pero este Ha tardado un poquito En llegar el dinero Por eso es que Está un poquito así Down la relación Llamada Buenas tardes señorita Soy signo Géminis Salud Dinero Y amor Salud Dinero Y amor Permítame Gracias Vamos a ver A ver A ver A ver En salud Dolor de pies Problemas ahí De salud Pero sobre todo El nervio siático En dinero Hay que Hay que ver Donde quedó El dinero De un carro Dice aquí Porque no No sabe ni donde quedó 2, 4, 5, 6, 7 Y en amor Hay que seguir consejos Hay una persona Que la está Buscando Con fines amorosos Y sinceros Muy bien A ver A ver A ver Llamada Si Ay Cierto Llamada Díchamela El tema Te pasas ¿De qué hablo De los Espíritus ¿De qué? Estuvo bueno El de los panteones ¿No? Ay no Hombre Voy a decir Para ahondar Un poquito más El tema Es que A mí me ha pasado Cada cosa Que de repente Si se Se vienen Con uno Los espíritus Pero este Evitar Evitar Por ejemplo Este Cuando van A algún tipo De De cementerio De Principalmente En los panteones Ejidales ¿No? De que De que no tienen Cuidado La gente va Brincando las tumbas Se hace cuenta Que fuera Qué cosa Los espíritus También se enojan ¿Eh? Y los muertos También se enojan De que tú Los brinques Por eso Se han fijado De que Que dicen Está uno acostado De repente En el suelo O algo Y dice No me brinques Que no estoy muerto Que es que dices Que luego los brincan Y de eso se trata Que no van a andar Brincando las tumbas Si usted no puede pasar En la tumba Jamás se columpie De la cruz De un difunto Porque eso sería Equivale Como enojarlo Olvídese de eso También Si va usted A poner el pie En alguna lápida O algo Vea usted El nombre de la cruz Y diríjase Por el nombre De la persona Que está sepultada Ahí Santo varón Fulano de tal Permiso Dame permiso Porque voy a pasar Aunque parezca Que está uno loquito Pero al menos Por eso Uno no se va A la casa Cargado de cosas Tampoco lleven cosas De Ya del cementerio Para su casa Porque hay gente Que le encanta Que una plantita Que esto Que lo otro ¿Cómo crees Que vas a llevar Algo del cementerio Para tu casa? Nunca en la vida ¿Por qué? Por toda la energía Que absorbe Todo eso Si encuentran Monedas Por favor Si encuentran Monedas Tiradas Alrededor Alrededor De las tumbas Tampoco Las levanten Porque esas monedas De seguro Son la paga De algún trabajo Negro Que se ha de haber Metido por ahí Tengan mucho cuidado Porque esas monedas Porque esas monedas Te pueden traer Salación Y te pueden traer Incluso Morirte de sangrado O sea Esas monedas Todo lo que es metal Produce sangrados O sea Que tengan mucho cuidado También Cuando encuentren Que medallitas Que este Que ¿Cómo se llama? De esas estampitas Se llaman Las estampitas De los santitos Y Respetar también Mucho Por ejemplo Yo Yo peleaba mucho Porque Íbamos allá Precisamente A un cementerio Y siempre Todas las semanas Que yo iba Llevaba Llevaba yo Las veladoras Y llevaba eso Y llevaba el otro Pero cada semana Encontraba con lo mismo Que ya le habían robado El Una lata de chiles En vinagre De esos grandotas Que yo siempre tenía Para Es que luego Las estelas Las veladoras Se le apagan Se le pone la lata encima Y ya no Este Y ya no se apagan Pues esa lata Se la quitaban Y se la ponían a otro O sea Sean respetuosos No porque los muertos Estén muertos Y que no hablen No No quiere decir Que no sientan Ellos también Se enojan Y luego Por ejemplo Si les hacen Travesuras Ahí en los panteones Es porque son Medios malillas Tengan cuidado Cuando pisen ¿Por qué? Porque luego El piso está falso Llévense sus zapatos Que sean zapatos Los más corrientitos Que encuentren Para poder tirarlos O alguna sandalia De plástico Y pónganse Este ¿Cómo se llama? Esas sandalias Y saliendo rápido Con agua Rápido Se enjuagan Y ya este Ya se les quita Todo lo que Todo lo que lleven ¿Por qué? Porque la tierra De cementerio Es peligrosa ¿Tiene llamada? Sí Ok Y para terminar ya Para terminar ya Y también llevar Por lo regular Trajes O ropa clara Porque si van de oscuro Se presta A que se les Encarame El montón De energías Así vayan de día Tengan cuidado Ahora que si van de noche Sobre su propio riesgo No anden de loquitos Queriendo hacerse Los chistosos Porque eso Está penadísimo Así que si quieren Acabar locos Vayan a jugar A los panteones En la noche Me dicen Después ¿Cómo les va? ¿Llamada? Sí Sí Hola Buenas tardes Buenas tardes Saludos Gracias Quisiera saber De mi salud Dinero y amor Soy escorpión Con mucho gusto A ver en salud Gracias De salud No estás nada mal Sencillamente Hay que Canalizar el estrés Dice aquí En dinero Marca una construcción Que tienes pendiente Que la vas a hacer Y el amor Me marca Muy bien El amor Está bien en tu vida Pero de repente Intervienen personas De otro lado Y ahí es donde La puerca Tuerce el rabo A ver Saludos y bendiciones Para usted y su staff Quiero saber Si voy a ganar El pleito Del accidente Que tuve Por supuesto Que lo vas a ganar Sí Me marca ganancia Ha tardado un poquito Pero este Pero sí Y cuídate No te vayan a Querer voltear la tortilla Pero sí Por supuesto Que lo vas a ganar Aquí me marca ganancia Y si no me marcas Ya sabes Óyeme Haz la llamada Sí Sí, mira Quería saber Por qué le duele Mucho la cabeza A mi hija Desde ayer Que ya tomó medicamentos Y no se le quita Ay, Dios mío Vamos a ver Yo también quiero saber Uf Energías Mi reina Energías Y un coraje Que hizo Que no este Ay, qué feo soy yo eso Que este Que definitivamente Agarró una energía Una energía enojada Por eso es que No se le puede quitar Y Ay, mamacita Dile que se Porfronte su cabeza Con este Con lociones Siete machos Y si no Pues Investigaremos Qué tipo de energía Tiene Porque Sí está bastante fuerte Está muy fuerte A ver Tenemos aquí Otra mensaje Salud Dinero y amor De mi esposo Vamos a ver Salud Bueno, tenga cuidado Porque ahí marca Un problema de salud Bastante fuerte En dinero Marca inteligencia Por favor Guarden dinero Y en amor Me marca Que no están cerca de Dios No sé si se habrán cambiado De religión O de algo Pero Este Marca que se tienen que acercar a Dios Tengan cuidado Porque este Esto Esto me marca así Ay Dios mío Ay Dice aquí Hola Hola Yolis Quiero saber cómo me puedo quitar el cerco energético En el amor Y por qué lo tengo Bueno El cerco energético Pues te lo tienes que quitar con alguien Que es un corte Un Un rompimiento Abrirte los caminos Ajá Dejar de ser tan así Que comprometes Y no cumples A ver Y también Bueno Tiene que ser Un El cerco energético Lo tienes con un espíritu enojado Que no deja que se te acerquen las personas Y pues este A ver Qué más me dijo A ver Y por qué lo tienes Pues me está marcando Por un espíritu enojado Te enojaste con alguien Y por eso te lo puso No sé si sea expareja O si sea ex amigo O algo así Pero solamente De manera profesional Te lo podría decir Porque así como que Remedios caseros No doy mi rey Porque Ajá llamada Bueno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Si a mi hijo Este no lo van a despedir De su trabajo Porque hoy Con este cambio Que hubo Pues no sé Verdad Y hay un muchacho Que le echó mucha tierra O lo van a ascender Ah ok Si con mucho gusto Si le van a quitar su trabajo Está muy peleada la cosa Pero fíjate que no me está marcando Que lo Que lo saquen No 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 Lo más probable es que Lo cambien de lugar Y que me gane mejor Porque pues tu hijo No es mala onda Y saludos a Ivana Paloma A Ivana Paloma Que dicen que siempre me ve Yo sé que siempre me ves Mami Te lo quiero mucho Ivana Paloma Es una nena Que es mi pequeña fan Mi pequeña fan Llamada Buenas tardes Señorita Yolanda Buenas tardes Quiero saber Sobre de mi hijo Él es trabajador Pero no sé Si lo van a reemplazar Otra vez En su contrato A ver Vamos a ver Bájale a su tele Por favor Porque no se le oye nada A ver ¿Qué más ¿Qué dijo? Que si lo van a ascender Es que no se le entendía Sí Sé que me está marcando Cosas positivas Para el muchacho Pero No Realmente no sé Cuál fue la pregunta Si puedes volver a llamar Porque Es que bájale a su tele Porque el eco No deja que se entienda Ay Dios mío Llámala así Señorita Yola Mi pregunta es Si ya voy a recibir algo De la liquidación De mi esposo Que ya falleció Si yo voy a coger Algún dedito Pues de lo que me deben Son como tres cosas Por ahí A ver si ya recibo Ya estamos pendientes De la comida Con ella Dale los mixotes De la Oaxaca Ándale Eso Nero Yo también quiero saber Yo también quiero saber A ver Vamos a ver Pronto Sí Tiene que ser Como por Agosto Ya tiene que ser Como por agosto Para que este Para que se haga Lo de la comida Sí Tiene que ser Por agosto Ya no falta mucho Ya sería este mes Que entra Sí Porque ya tiene rato También que quedó Esta Ay Dios mío Gracias 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 Me tenían aquí Como pingüino Ay Dios mío Ay 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 Buenas tardes Buenas tardes Mi hijo apenas Entró a trabajar Y están de Renovación de contrato Pero en esta fecha Él ya no lo ha firmado Que le dicen Que espere Pero sí Se va a presentar A trabajar Quisiera saber Si él va a seguir O no O lo van a asender De a un puesto Ah ok Permítame Ok ok Vamos a ver Uff Está muy peleado Eso A ver No Me marca que Él va a salir Él va a salir Y este Y ahora sí Que acepte Lo que le den Porque no Está Este ¿Cómo se llama? Muy claro Que le vayan a dar Buena liquidación La verdad Y hay que Hay que decirlo ¿No? De que Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío En esas estamos A ver Dice aquí Hola soy del signo De cáncer Quiero saber Salud y amor De mi persona También quiero saber Pérdida A ver A ver A ver En salud Está tranquila la cosa Un poquito de nervios En dinero Qué bueno Dinero protegido Y el amor Viene muy fuerte El arcángel Uriel En tu relación Marca que no llores Que le bajes Porque esos leos Son tremendos ¿De verdad Javi? Tus cumpleaños ¿Para cuándo? Este sábado ¿Cuál? Este Ay o sea que vamos a tener Pari aquí en Sur TV A la última llamada Este Quiero saber Mi hija es Ignoleo Este ¿Cómo Me parece en su trabajo? Porque tiene muchos Problemas En su trabajo Con su jefa Con la otra muchacha Que trabaja ahí Que busque otro trabajo ¿Está ahí? No, si ese trabajo Ya está dañadísimo Ahí lo que tiene que hacer Es cambiar Y pedir que la liquiden bien Ya, ya, ya Ya, 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 ya Con esto terminamos Muchas gracias por haber estado con nosotros Nos esperamos El próximo viernes En punto de la tarde Muchas gracias por haber estado con nosotros Y los achús Esos son gratis Gracias por haber estado con nosotros Como siempre Pero le doy las gracias a nuestro querido Javi Al señor Ricardo También Ahí anda Pero ya se salió Ok Pero como quiera Muchas gracias Porque él es el que se encarga De nuestro De nuestro equipo De todo lo que Lo que Atlas de Esas Me parece que un pollo de granja Las luces Sí Muchas gracias por haber estado con nosotros Deseo Que la luz de Dios resplandezca En sus hogares Los ilumine por siempre Namaste La luz de Dios resplazada 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 ¡Gracias!